Vamos a meternos en información y en este caso nos vamos a ir a la Municipalidad de Rericó a hablar con uno de los funcionarios justamente del municipio, quien está a cargo de Recursos Humanos de la Municipalidad, Marcelo Morales, quien ya nos está escuchando. ¿Cómo estás Marcelo? Muy pero muy buenos días. Luis González te saluda. ¿Cómo estás Luisito? Muy buenos días a vos y a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, acá justamente en una mañana realmente muy pero muy linda que tenemos aquí en nuestra localidad. Bueno, Marcelo, gracias por darnos algunos minutos para charlar con respecto a distintas cuestiones. Entre algunos de los temas importantes que tienen que ver con el ámbito municipal está justamente, bueno, que se sigue avanzando en lo que tiene que ver con los lotes de Caleña, ¿no? Sí, bueno, precisamente hemos elevado ahí, bueno, habría que hacer un raconto de cómo vienen dándose estas cuestiones con este barrio, esta urbanización de 76 viviendas, los cuales, bueno, tienen una parte, digamos, de terrenos que deben ser una parte del financiamiento de la obra. Claro. Hay 38 terrenos, hubo 16 que se vendieron, ahora hay 38 a la venta, terrenos que son para vivienda y después hay 16 terrenos en la colectora de la ruta 35, que, bueno, la venta de esos lotes hacen una parte del financiamiento de la obra de las 76 viviendas, ¿no? Entonces, este, bueno, en un momento estuvimos gestionando la venta de los primeros 16 terrenos, después, mediante otra ordenanza, se pusieron en venta 38 nuevos lotes y se hizo el concurso de precios de esos 16 lotes que son para empresas que son ya para otra, digamos, apuntados a la producción, ¿no? Claro. Desarrollo sobre la ruta. Pero, bueno, nosotros estamos abocados ahora a esta venta de 38 terrenos para viviendas y, bueno, la verdad que los parámetros que teníamos para la venta de estos terrenos eran muy acotados porque no, 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 la verdad que no hemos podido vender ninguno porque no tienen las mejores condiciones, digamos, de acuerdo a las necesidades actuales. Claro. Por lo cual, por lo cual hemos, hemos, este, generado un nuevo proyecto, digamos, con algunas modificaciones, claro, para que hagan un poco más viables a la gente por ahí la compra de estos terrenos. ¿Cuáles son las modificaciones en este caso? ¿En qué ha cambiado como para facilitar un poco justamente aquel que tenga intenciones de comprar? Bueno, básicamente nosotros proponemos al Consejo ponerle un valor a los lotes que son entre 320 y 340 metros cuadrados, todos para vivienda y con infraestructura, es decir, servicios cordón, cubineta, alumbrado público, cloacas, agua, gas y electricidad. Entonces, nosotros proponemos fijar un valor por cada terreno de un millón 500 mil pesos como precio final, digamos. Esto estaba con un valor valuado en UBIS, en 22.500 UBIS, que hoy, bueno, la variabilidad que ha tenido la UBIS ha hecho que el precio se fuera muy, muy para arriba y lejos de la accesibilidad de la gente. Entonces, nosotros proponemos fijar el valor en un millón 500 mil pesos con un descuento por pago contado del 10% y abrir la posibilidad de la venta en cuotas, en 12 cuotas, para lo cual le cargaríamos un 5% de recargo sobresaldo, 24 cuotas con un incremento del 10% sobresaldo y un plan de 36 cuotas también, con un incremento del 15% sobresaldo. Eso es básicamente lo que nosotros proponemos. Hemos estado reunidos con los concejales. Ahora ellos, bueno, mañana es la última sesión. Después entra en el receso el consejo, así que entiendo que por ahí mañana la ordenanza saldrá aprobada. Nosotros también propusimos que para la actualización del valor de cada terreno de un millón 100 mil se ha actualizado cada seis meses con la variable del CVS, que es el coeficiente de variación salarial. O sea que en la medida que haya aumento de salarios se actualice el valor del terreno. Bueno, eso es un poco escuchando las inquietudes de mucha gente. La verdad que ha llamado muchísima gente porque si algo tiene demanda en relicó es la vivienda. Claro. Y por supuesto que esto ha generado expectativas en su momento estos terrenos y la gente ha llamado masivamente, pero la verdad es que no hemos podido vender ninguno con las condiciones que teníamos. Claro, con las condiciones anteriores hacía muy difícil. Claro, muy difícil porque estaba evaluado en UBIS, que es una unidad de valor de construcción, digamos que eso acompaña mucho a la inflación, al dólar blue, tiene distintos componentes que hacen que haya una variabilidad permanente en los valores y eso hace que se incremente mucho el valor del lote. Entonces, bueno, nosotros proponemos mediante un proyecto de ordenanza que se estabilice en un millón y medio y de ahí, bueno, cada seis meses que se haga una actualización del valor del terreno en base a la variación salarial. Está bien. Es ni más ni menos, digamos, que escuchar un poco el reclamo de la gente que ha estado interesada y que veía una imposibilidad, digamos, llegar a comprar el terreno. Y teniendo en cuenta también que esa zona, en la medida que se vendan los terrenos, va a ser una zona de desarrollo para la localidad que va a generar seguramente mucho movimiento, mucho trabajo. El trabajo de los corralones que venden material, la mano de obra de albañilería, siempre pensando en el post-pandemia. Claro, exactamente. O sea que, digamos, es un conjunto de movimientos sociales y económicos que se da en base, digamos, a esta obra que se está desarrollando. Con respecto, digamos, al tratamiento en el Consejo, ¿ya tiene confirmado entonces que mañana se trata en el Consejo Deliberante? Sí, sí. Nosotros tuvimos una reunión. Los consejeros le han mostrado predisposición, nos han atendido, agradecidos por eso, por supuesto. Mañana es la sesión, la última sesión, después se entra en receso del Consejo, así que creemos que mañana va a salir la ordenanza. Muy bien. Lo que les expresó justamente la oposición, digamos, acompaña esta idea, digamos, este proyecto. Sí, básicamente estábamos en una coincidencia. Después, bueno, seguramente va a haber algunos detalles que se pulirán, pero bueno, ellos básicamente sí acompañaban y había coincidencia en la idea, al menos había coincidencia. Muy bien. Marcelo, con respecto, digamos, a todo lo demás que tiene que ver con Caldeña, continúa avanzando, digamos, la obra, los trabajos allí en Caldeña. Sí, la verdad que ese barrio de 76 viviendas ha sido, bueno, se han dado muchas idas y vueltas, ha habido muchas reuniones, muchas gestiones de la intendenta en casa de gobierno, por suerte, bueno, el gobierno provincial ha apoyado totalmente la continuidad de la obra, que en algún momento parecía que se iba a paralizar, había algunos inconvenientes ahí que en un momento parecían insalvables. Bueno, la verdad que la preocupación era mucha, porque hay mucha gente trabajando, muchas familias que dependen de ese trabajo en el barrio de viviendas, y entonces generaba mucha incertidumbre, mucha preocupación, pero bueno, se logró destrabar a través del trabajo de Máxima Engiva, el secretario de Obras Públicas de Viviana, que ha ido muchas veces a Santa Rosa a gestionar, y bueno, por suerte hoy podemos decir que tenemos el compromiso del gobierno provincial, manifestado por el gobernador Silioto de que la obra se va a terminar, además la intendenta ha estado también reunida con los responsables de la empresa y ellos también lo han manifestado, así que no hay ningún riesgo aparente de que la obra corriera algún peligro, así que no sé cuándo será la fecha de culminación, pero entiendo que está en un 80% el avance de obra, así que hay muy buenas perspectivas al respecto. Marcelo, te agradecemos mucho por este contacto, seguramente te estaremos molestando en algún otro momento. A disposición Luis, y muchísimas gracias a vos, un abrazo. Muchas gracias. Marcelo Morales, entonces, de la Municipalidad de Arralico, charlando con nosotros sobre, lo que tiene que ver justamente con Caldeña.